www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv y muy contentos y felices con las niñas que hicieron un buen trabajo, mujeres, vamos y nada esperando, seguir preparándonos para la fase ya del próximo superior, el próximo año ya, 2023 estar en este mismo tenor y con Dios mediante seguir avanzando gracias a ustedes bueno, le dedicamos este torneo a toda la variedad de los Frailes trajimos un público ahí que estuvo en alta y baja pero vinieron a apoyar a unos cuantos nosotros estamos muy orgullosas porque cada día venimos a dar lo mejor de cada uno de nosotras y buen juego ¿Cómo te sientes haber ganado este truco? Muy bien nosotros cada vez venimos con la mente positiva y a dar lo mejor de nosotras y así nos resultó ¿Cómo enseñan a la juventud? ¿Platiquen los gols para que uno sea rey? Que sí que practiquen el deporte que eso nos aleja de la delincuencia y nos ayuda a cada una de nosotras queremos felicitar al equipo de los Frailes que vino y triunfó en un buen juego con el equipo de los Minas que quedó en segundo lugar y hay que felicitarlo ¡Suscríbete al canal!